Lo que parecía un sueño hoy es una realidad, gracias a la capacidad política que viene demostrando nuestro intendente en estos seis años de gobierno que lleva adelante. Esta obra fue prometida innumerable cantidad de veces por distintos gobiernos y nunca se había podido concretar. Se realizaron las gestiones correspondientes, tanto con el gobierno nacional como el gobierno provincial. ¿Por qué digo con los dos estados? Porque el estado provincial es el dueño de la tierra y fue quien por decisión política de la gobernadora Arabella Carreras se realizó la transferencia de la tierra y a partir de ahí pudimos gestionar las obras con el gobierno nacional. Que independientemente de que pertenezca a otra estructura partidaria, las buenas relaciones políticas que mantiene nuestro intendente llevan a este puerto, a que nosotros hoy estemos acá mostrando el inicio de la nueva terminal de ómnibus del Bolsón. Una superficie que contempla ocho hectáreas y dentro de esas ocho hectáreas que van a estar delimitadas por un cerco perimetral se va a emplazar la estructura edilicia de la terminal que consta de 1.300 metros cuadrados. 1.000 metros cuadrados son cubiertos y 300 metros son semicubiertos. Va a contemplar un estacionamiento para 40 vehículos, ocho dársenas y después dentro del edificio se va a ejecutar la construcción de las boleterías, también el espacio de uso común y una sala de espera. Estamos hablando de un monto aproximado de más de 215 millones de pesos. ¿En qué plazo de ejecución tiene? El plazo de ejecución es de 24 meses. ¿Y hace cuánto comenzaron los movimientos del suelo? Bueno, a partir de que nosotros recibimos la buena noticia de la aprobación, porque esto no se dio de un día para el otro, desde que asumimos en el gobierno en el año 2015 que venimos trabajando, bueno, llevó su tiempo pero pudimos lograrlo. Y después, bueno, atrás de esto hay innumerables factores beneficiosos para nuestra comunidad. Estamos hablando de un punto turístico a nivel mundial que representa Bolsón, no solamente con todos los atractivos turísticos que tenemos, sino también que necesitábamos acompañar ese crecimiento con obras de infraestructuras que venían siendo necesarias y que venían siendo demandadas. Hace más de 30 o 40 años que Bolsón viene teniendo un crecimiento poblacional exponencial y no estaba acompañado por las obras de envergadura como puede ser esta, por ejemplo, más allá de las obras de servicios y demás. Esto va a acompañar la actividad turística, va a generar empleo y obviamente también va a impactar en la producción. Acá estamos hablando de conectividad, de acercar a todo el país, a todos los visitantes del país y a todos aquellos vecinos de nuestra comunidad que tengan la posibilidad de tener acceso a un transporte más fácil y más rápido. Si no, tenemos que viajar a Bariloche para a partir de ahí elegir nuestro destino.